buenos amigos como estamos estoy jugando mario kart 64 pero en la nintendo switch y no es con el online coge sale un juego totalmente diferente que lo estoy usando te lo voy a enseñar bien es con el programa retro arts y en este vídeo te voy a enseñar cómo meterlo meter pues el retro as y cómo ejecutar juegos pues de diferentes consolas que nada si te gusta este tipo de vídeos suscríbete y nada vamos al lío y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de netflix y demás licencias de windows y otros juegos y otras cositas varias vale que son más baratas son enlaces de afiliados a ayudas al canal pero a ti te sale más barato y es un win to win éxale un ojito vamos a seguir al lío bueno pues ya estamos en nuestra cría nintendo switch vale y vamos a ejecutar el retro arts vale no lo tenemos que hacer desde álbum ok porque si no no coge toda la memoria tenemos que irnos a un juego darle a arrancar nos saldrá los usuarios que tenemos y aquí dejamos pulsado el botón r y con el botón r pulsado le damos a la y lo que va a hacer va a cargar los impulsar el de r ahora ya lo pulso la aplicación es por esto del hombre o con toda la memoria como si hubiera un juego con el otro lado te dará errores y lo hace de la lago aquí está la aplicación que yo uso para pasar los archivos copiar y llamar sin sacar a microsd y como veis ya aquí tengo retro art si yo lo ejecuto pues ahora me va a salir aquí lo tenemos perfectamente que tenemos que hacer pues tenemos que ir a la izquierda las que yo y darle bueno verás que aquí ya tengo un pan que ya tengo que enviar van en 24 pero te explico cómo se hace le damos aquí a importar contenido escanear directorio le damos a la barra que es ir para atrás puede poner por defecto una carpeta y aquí buscamos la carpeta que hayas creado en este caso por ejemplo un ron y aquí le daríamos a escanear en todos los directorios yo no lo voy a hacer ahora porque aparte que tarda en la play 1 como los he metido pero te digo esto lo iré echando voy actualizando todo el día me da error y se cierra el programa entonces te voy a enseñar con por ejemplo super nintendo podrías acceder y ves que está vacía pero puedes escanear directamente esa carpeta le doy aquí y ahora se estáis escaneando 1 de 5 y luego los que él detecte como están bien los va a agregar 2 de 7 esperaremos unos segundos o más bien unos minutos se han metido mucha mucha historia es buen momento para querer un like te suscribas o le echas un ojo a la descripción para conseguir suscripciones de netflix y demás más baratas mira por ahí sigue vamos a esperar un momento bueno puedo decir puedes ir usándolo para que veas lo suyo es darle a scan y todo y ya terminar pero dicho como yo en mi caso ya lo he hecho pues me he ido a ese directamente para que lo veas y le damos ya a la b para ir para atrás lo bueno es que funciona ya directamente pues aquí te van a salir ves super nintendo no me está saliendo lo tendré que ver para el formato cómo meterlo pero bueno aquí tenemos siempre advan que se me ha reconocido nintendo 64 entonces tú coges por aquí veis que tenía yo por aquí el dragon ball descomprimido y luego otros que estaban comprimido yo probé ya el dragon ball y funcionaba vamos a probar si funciona por ejemplo este le vamos a correr si tiene varios los ser podrá salirte uno o el otro esto es cuestión de ir probando te va a decir darle primero pero el famoso joy con drift me ha hecho que ese cambio solo al segundo yo había probado el primero ya pero bueno como ves pues ya sale ya nos está cargando perfectamente podríamos jugar darle a estar y demás lenguaje y todo eso si le damos al menos y al más a la vez salimos al menú de retroal aquí le damos a cerrar y ya lo tendríamos como veis vamos a probar uno de nintendo esto va todo el viaje no pues siempre es más más llamativo probamos el famoso gol de nea está por por el otro lado o a ver estaba viendo si estaba el conquer bad for day y otro que pero creo como son ron modificadas pues no te las no te te lo detecta pues nada es tan de moda tan de moda donkey con darle al anterior 3d que había desde aquí sólo tenemos uno al nintendo 64 le damos ahí le damos y ya nos va a arrancar ok aquí ya lo tenemos arrancando con el típico la típica dentro de rap que tiene ahí la tiene hay una opción por aquí vale me salió para enseñar todo lo que es el menú principal si ves que te va mal que te va con la la imagen o sonido de la en 24 hora play tienes aquí en el menú principal cpu overlay y aquí tienes para seleccionar o la opción no está corriendo a este vale que sería creo que este de aquí claro si le pones al máximo pues pues es la máxima velocidad que vas a tener lo único que esto se chupa la batería entonces bueno se recomienda ponerle el high performance ok si notas temas de altitud si no porque vayas que vayas probando así que eso es cuestión que vaya probando si quieres otras configuraciones pues aquí en setting nos podemos ir por ejemplo a vídeo para el tema del escalado por si no te gusta tipo el original de 16 novenos pues en aspecto ratio en verdad dejarle el que está pues tú puedes ponerle custom full que los tires 16 novenos ahí el que tú quieras vale para para ponerlo para que tendremos 16 novenos aquí está por si lo quieres poner en pantalla en pantalla completa aunque va a estirar el juego alguien no le gusta esto y si acaso quieres descargar algún core de algún emulador adicional pues el menú principal en online update aquí tenemos un core de tulua para buscar una amplia lista de todo lo que hay y los que te puedes descargar del sistema y demás si alguno no está o te falta mira para que lo veáis le he puesto aquí full full aquí tenemos el mario 64 con la pantalla full vale para que veas cómo se ve la verdad que se ve bien no sé vosotros de comentarme y opinar no he puesto el donkey con 64 porque el iniciar lo tienes que tenerte toda la historia y demás y va a poner el golden y pero me ha petado así que supongo que habrá juegos que soporte mejor y otros peor pero como veis aquí pues es totalmente jugable aunque si tiene ser online pues a lo mejor bueno que este te lo puedes conseguir de otras formas así que nada vamos a ver ahora cómo se mete toda esta mandanga en nuestra nintendo suite liberada así que dado dicho si te gustaba un like suscríbete y coméntame que os leo vamos al lío bueno pues vamos con el proceso de instalación que la verdad es bastante sencillo nos tenemos que ir a páginas de retrovasa descargas y buscar el de nuestra consola como dice un montón es curioso que estén todas las consolas aquí pero bueno y le damos a descargar una vez que lo tengamos descargado descomprimimos el archivo y vamos a tener estos tres archivos tenemos que seleccionarlo todos darle a copiar y en la suite en la raíz de nuestra microsd ya sea sacando la sd y metiéndola en el ordenador o a través del programa este de tbi vale lo bueno programas que te permiten ver el contenido sin sacar la microsd que a mí por comodidad me gusta más pues vamos a tenerlo aquí y aquí le deberíamos a pegar en mi caso como puedes ver yo ya lo tengo de otras veces entonces bueno si te pasa porque tuvieras algún intento no puedes acopiar reemplazar o no copiar y ya estaría copiando va a tardar un poco son bastantes archivos y demás que te va a decir a bueno deje de una suite si no lo he mencionado durante el vídeo que esté liberada ok para poder hacer esto una vez que hacemos esto tenemos que crear una nueva carpeta y se llame ron o como tú quieras para encontrarlos la mandanga el contenido luego dentro de esa crearás una serie carpetas de las que va a soportar este sistema de retroal es en la nintendo switch lo que va a soportar hasta el máximo va a ser hasta nintendo 64 y prestigio en uno incluso incluso a veces en 24 prestigio en uno por lo que he visto a lo mejor hay que meterle un poco de overcroking a la consola para que lo soporte bien yo en mi caso he metido estas que lo vais a ver y nada pues los formatos que me ha reconocido los dos formatos ya se ha comprimido o el archivo suelto en extensión normalmente gba nintendo 64 pues igual aunque esto no me ha reconocido también porque son rom modificada el super nintendo creo que esto no me los ha reconocido los tengo que probar con lo típico de descomprimido me ha descomprimido una hora para probarlo también aquí lo tengo lo he metido suelto ahora lo probaré y los de playstation 1 si es verdad que no me los reconocía me petaban tendré a mirar el formato para que lo detecte así con esto ya tendríamos la micro sd preparada así que la conectaremos a la consola o saldríamos del programa de compartir archivos así que nada amigos espero que te gusta este vídeo que lo disfrutes que me comentes mejoras o cosas que te pasan a ti errores que los leo y lees un like te suscribas y le echas un ojito al resto de vídeos o cosas que podríamos subir por el canal he tenido que doblar esta parte porque con el sonido del juego me habéis visto la parte de donkey con estaba demasiado petado no lo he bajado y entonces bueno mejor doblado así que nos vemos amigos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo